¡Hola! Yo y Eloisa les vamos a mostrar una reacción química divertida. Para estos experimentos que vamos a hacer, pueden usar cosas que tienen en su cocina. Para el primer experimento necesitamos un vaso de plástico. Asegúrense que sea uno que no les importa mucho porque lo vamos a cortar. Yo escogí este contenedor de plástico y escogí hoy uno que sea transparente para que vean qué está pasando. Necesitan este polvo de hornear, dos tazas de agua, la taza para medir, un tenedor. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner dos tazas de agua en la taza medidora. Vamos a agregarle como un cuarto de taza de bicarbonato y Eloisa va a menearle. También puedes usar una cuchara, lo que sea más fácil. Yo estoy usando un tenedor. En este punto pueden agregarle algún colorante de comida. Vamos a agregar amarillo, un poquito de rojo, rojo y amarillo hace el color lava que es anaranjado. Cuando ya termina de mezclar vamos a poner la taza en el contenedor y vamos a agregar el agua. y lo que vamos a hacer es ponerlo en el congelador toda la noche para que se congele. y el siguiente día va a ser divertido. Ve por el hielo, está arriba del congelador. Este es el que yo congelé. Y pueden pedirle ayuda a un adulto para cortar el vaso. Este es el que congelé. No le eché ningún colorante de alimentos. Está blanco. Un ingrediente más que se me olvidó es vinagre. Para esta parte pueden poner el vinagre en algo como un gotero. También podemos usar esta botella. Vamos a poner el vinagre en la botella. Para que vean. Y voy a ponerle el colorante en el vinagre. Eloisa lo puede hacer. Si quieres que esté más oscuro puedes ponerle otros colores. Normalmente le echo una o dos gotas del color. Lo vamos a cerrar. Vamos a agitar el vinagre. Ven que está muy bonito este color. Y vamos a ponerlo encima del hielo. Ponganlo en el volcán. No sé si lo pueden ver. Ven como está como espumoso. Lo voy a poner más cerca. Y pueden ver la reacción. A ver si les puedo mostrar. Y lo pueden hacer más veces. Pueden echar más vinagre. Y va a seguir haciendo espuma. Y también se derrite. Es como esas rocas que se derriten con hielo. Este fue el primer experimento. Y vamos a cambiar. Vamos a hacer el segundo. Con un bloque de hielo grande. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a esconder. Ajusta la cámara. Ahora, tengo este bloque de hielo grande. En el invierno, cuando tenemos hielo en las calles, en las banquetas. Vamos a platicar de cómo le ponen la gente sal en las banquetas y se derrite el hielo. Tengo tres diferentes tipos de sal. Esta es la sal kosher. Y voy a poner diferentes sal en cada parte. Tengo mi bloque de hielo. Lo pueden comprar en la tienda. Yo lo compré de City Market. O pueden llenar un contenedor con agua y congelarlo. Va a durar como dos días para congelarse. Yo tenía el bloque de hielo en el congelador. Voy a ponerle sal en este lado. Es sal kosher. Y tengo sal de mesa regular. Voy a poner aquí la sal de mesa. Y también tengo esta sal. Se llama Epson. Epson. Voy a ponerla aquí. Voy a tratar de poner la cámara más cerca para que vean lo que está pasando. La diferente textura. Cada sal está haciendo diferente textura. Eloisa tiene sal de roca que podemos comprar en la tienda. La va a poner de este lado. que se llama sal del monte de hielo. Esto es lo que usan en la tienda. Hay unas que están moradas. A ver si las puedo mostrar. Con las texturas. ¿Pueden ver las diferentes texturas? Esta es la que pueden comprar en la tienda para derretir el hielo de la banqueta. Este es sal de Epson. Que usamos como para heridas. Y después tenemos sal de mesa. Y la siguiente que ya está derretiéndose. Es la sal morten o kosher. Que usamos para cocinar. Lo voy a dejar aquí. Eloisa va a hacer esta parte. Va a agarrar la botella de agua con agua calientita. Va a escoger un color. Como azul. Aquí está. Va a agregar azul. El colorante de comida azul. Así está bien. Que padre. Pueden ver como se está mezclando. Esto me encanta. Me encanta como se baja. Vamos a cerrar la botella. Asegúrense que está bien cerrado. Lo vamos a agitar. También puedes usar un gotero. Para hacer esto. Pero vamos a usar esta botella. Y lo vamos a poner exactamente arriba. En el contenedor. Ponlo en todas las sales. Este es un experimento. Que tarda más tiempo. Si lo hacen. Va a tardar como 15, 20 minutos. Porque es muy divertido. Es un bloque de hielo grande. Estamos usando el agua calientita. Para mostrar cómo funciona. Como pueden ver. Se está empezando a derretir. El agua está caliente. Muy bien. Muy bien. Y pueden escoger un lugar. Y pueden escoger un lugar. Tal vez ese está roto. Está roto el gotero. Voy a tratar otro. Ahí está. Si lo ponen. En el mismo lugar. Una y otra vez. Pueden ver. ¿Cómo se está derritiendo el hielo? Me gustaría que lo vieran. Cerca. Porque es difícil mostrarles. En la cámara. ¿Pueden ver. Cómo se está derritiendo el hielo? Me gustaría que lo vieran. Cerca. Porque es difícil mostrarles. Porque es difícil mostrarles. En el mismo lugar. Se está rompiendo el migotero. No sé si lo pueden ver. No sé si lo pueden ver. por dentro del hielo. Ponle unas gotitas en el hielo. ¿Ven cómo se ve muy padre? Está sangrando. Está mostrando qué es lo que pasa con el hielo cuando se está derritiendo. Lo vamos a dejar que esté aquí y lo voy a mostrar al final después de que hagamos el otro experimento. Vamos a hacer un experimento de reacción termal. Es un experimento de elefante. Para este experimento vamos a necesitar una botella. Yo escogí una botella alta y transparente. Pueden usar una botella de Gatorade. Tenemos levadura, jabón, peroxido de hidrógeno, agua calientita, embudo. La primera cosa que vamos a hacer es agarrar su platito. Lo vamos a poner en el contenedor para que no hagamos un tiradero. Vamos a usar las tijeras para abrir la levadura. Vamos a poner la levadura en el plato hondo. Cuando huelen la levadura, pueden ver cómo se ve. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Para que vean cómo se ve. ¿Qué tipo de olor es? Huele como a pan. La levadura ayuda para que se infle el pan. Vamos a usar nuestro gotero para mezclar. Vamos a poner agua caliente, media taza. Vamos a mezclar. Quiero mostrar la reacción de lo que está pasando. Primero estaba seco. Ahí está. No es un buen plato para mostrarles, pero ya está reaccionando. Lo vamos a poner al lado mientras agarramos las otras partes y las preparamos. Vamos a tomar nuestra botella. Eloisa va a agregar como la mitad con peróxido. Tal vez un cuarto de la botella de peróxido. El peróxido yo no lo usamos para limpiar las cortadas. o para limpiar tus aretes cuando te pones tus aretes. Muy bien. Vamos a usar colorante verde. Vamos a agregar el colorante de comida. Nos gusta ponerle colores a todo. Vamos a agregar azul y rojo y eso hace morado. lo puedes mezclar. Y ahora ella le va a agregar unas gotitas de jabón de trastes. la marca Don es la que funciona mejor. Pueden tratar otra marca pero esta es la que yo he visto que funciona mejor. Pueden agregar más si quieren. Si lo están haciendo afuera pueden agregarle más jabón pero como lo estamos haciendo adentro en el sillón tenemos que tener más cuidado. Vamos a poner el embudo y vamos a echar la mezcla y lo pueden ver tienes que quitar el embudo quita el embudo y pueden ver cómo va a crecer esto. ¿Cómo se siente cuando lo tocas Eloisa? ¿Se siente calientito? No, no, todavía no. Se va a sentir caliente. Cuando lo tocan después de unos minutos se va a sentir caliente. Esto se llama una reacción térmica. Aquí va cuando tienes botellas más pequeñas la reacción es más rápida pero escogimos una botella más grande. Pienso que va a ser padre verla crecer. Esto se llama pasta de dientes de elefantes. No se la tienen que no la tienen que usar ustedes para sus dientes. No la usen en sus dientes. Ya se siente caliente. Podemos voltearla para que vean. Es como un volcán pero en más despacio, más lento. ¿Qué pasa si le agregas otro color mientras va saliendo? ¿Qué pasa si le agregas es un volcán? ¿Qué pasa si le agregas un mecan cuando se vea? ¿Qué pasa si le agregas Quiero mostrar lo que está pasando por dentro. ¡Qué padre! Todos los colores. Esto es cuando ella los agregó y todavía continúa. Y le agregué verde. Esto también puede tomar bastante tiempo porque es muy divertido verlo. Mira, se ve morado. Así es como se ve. También puedes hacerlo con dos al mismo tiempo. Estos son nuestros experimentos. Son tres. Vamos a regresar al de hielo. Vamos a cambiar. Les voy a mostrar cómo se ve el hielo ahorita. Vamos a esperar a que pase este. Ese se ve padre. Voy a poner este acá. No lo quiero tirar. Este es el de hielo. A veces los experimentos funcionan como queremos y a veces no. Este no está trabajando también como yo quería. Puedes echarle más agua. Como pueden ver, se está derritiendo. Puedo poner mi dedo aquí. En los hoyitos. Es difícil ver en la cámara. Cuando lo hacen en persona es muy padre. Y así pueden ver el hielo. Tal vez puedo hacer esto. Pueden ver aquí en los lados. A veces si le pones una lámpara, puedes ver un poco más lo que está pasando. Pero se me olvidó traer la lámpara. Pueden ver lo que está pasando adentro. Pero es más fácil. Eso es algo divertido. Si tienes varias horas para jugar. Pueden ver cómo se está derritiendo el hielo por dentro también. También puedes agarrar un pelador de papas. Porque la parte de abajo, que está en el agua, la puedes empezar a pelar. Este es nuestro video de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la siguiente vez. Hasta luego. Gracias por ver el video.